hola hola amigos y amigas de youtube mi nombre es Orlando Games y soy un joven youtuber que está empezando en este mundo de querer contenido para youtube bueno espero que os guste y pues con un joven que están jugando el paso y no me aplines estaré mencionando el contenido que estaré subiendo y pues nos vemos al final bye bye y como verán aquí estoy en un parkour que tengo que poner en primera persona para para tratar de jugar el parkour ok la comunicación por si no me caigo ay lo mismo ay tengo que saltar es tengo que saltar y empezar eso ya ya muy bien ya comprendo con la comida bien chis bien chis bien chis bien chis por si acaso a ver tengo que saltar ok muy bien uy 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 vamos vamos y me caigo y me caigo tengo que empezar como mencioné pues me contiene que ver tengo que estar haciendo en este canal es de diferentes videojuegos como por ejemplo el gta y así haciendo parodias en mods tutoriales series entre otros que se puede hacer con contenido de gta y también quería decirles que estaré también jugando el minecraft y también al roblox y entre otros juegos en otros videojuegos en otros videojuegos que estarán viendo con el pasar el tiempo espero que se invierten conmigo y puede ser que nos cuentan sonrisas y disfruten de este vídeo y pues hoy si me cayó y pues pasemos con el game play y nos vemos en el final otra vez y bueno como vamos pasando el nivel nivel ahora tengo que ir y casi me caigo casi me caigo tijeras para que tijeras pero bueno para cortar será será que no creo no creo no lo voy a hacer para subir para subir y así tengo que romper esto, sin pisar esos deditos, oh que es transparentes, ay ay me quemo, me quemo, me quemo, me quemo, y quédate, quédate, uff, casi pierdo, casi pierdo, y ahora tengo que ir para allá, uff, se me cayó, pero por qué así, ah tengo que ir para arriba, tengo que repetir mi parkour, no, 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 por qué, tengo que repetir el parkour de nuevo, por aquí, uff, se quemó arriba, uy, 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 ah, tengo que, ah, tengo que tocar este line, ah, que complicado, tengo que romper esto de acá, no, uy, no puedo, no puedo, uy, tengo que ir para acá, no, no va a poder, y ahora como me dirijo para arriba, ah, tengo que ir para ese lado, ay, ay, no, uy, casi me cayó, ahora ya comprendo, ay, tiene que saltar así, ah, al lado me cae, no, por qué, por qué, porque, mi creíto que se te aparece al lado, ahora voy a tener que respirar, pasar nuevo otra vez, y bueno, como ven, está un poco complicado este parkour, eh, así que lo voy a poner un poquito de, pasen unos niveles para pasar, aunque quedan solo, a ver, uno, dos, tres, otros niveles, aquí no lo puedo pasar, bueno, ya nos encontramos en un, le vuelvo a grabar el nuevo cuando estamos en el último nivel, tú estamos por la mitad del parkour, así que lo vemos, bueno, bueno, y por fin, no, por fin pasé en el otro nivel, no me vendo de provincia hasta pasarlo, pero ya, no creo que se lo pasara, porque al ajuste le pasa a los otros niveles, así que por aquí no me lo dejo, esta vez, sí o sí lo dejo, esta vez de caer, y pues conmigo será, hasta un próximo video, bye bye, nos vemos.